El entrenador de fútbol y promotor deportivo del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Alfonso Méndez León, habló sobre los entrenamientos y distintas actividades deportivas. Tenemos 8 horarios, 4 en lo que es Fútbol Asociación, Fútbol Soccer, tenemos de 8 a 9.30, 9.30 a 11, de 16.30 horas a 18 horas, y de 18 horas a 19.30 horas lo que es Fútbol Asociación, ambas ramas se fusionan, en el Fútbol Rápido el trabajo es de 10 a 11, 11 a 12, nos auxilia el joven de servicio social Luis Cigrobo Ávalos, y de 13 a 14 horas, y de 14 a 15 horas tenemos el otro horario. ¿El objetivo cuál es, profesor, armar equipo, buscar talento para los torneos que se vienen? Sí, independientemente de eso, la función principal que tenemos en el Sistema Tecnológico Nacional de México y de los Tecnológicos, es la actividad extraescolar, actividad complementaria, que todos los alumnos la deben cursar durante tres semestres, y de ahí vamos sacando los equipos representativos de la institución. Dentro de poco se pondrá en marcha la Liga de las Diferentes Carreras, la cual se estará jugando los días sábados desde las 8 de la mañana, y la final será en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, Casa de los Alebrijes. Viene el primer torneo intercarreras del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que va a ser la Liga Intercarreras, fue una iniciativa del señor director, el doctor Juan Cruz Nieto, que nos pide que tengamos un buen equipo de fútbol sóccer para el 2018, que vamos a ser sede nacional y ser campeones nacionales. Nos juntamos con todos los presidentes de las diferentes carreras, de las 8 carreras que tenemos, y va a haber un equipo de ingeniería industrial que va a ser el noveno equipo, e iniciamos el 1 de octubre, van a ser todos los días sábados, el 1 de octubre, y la final la pensamos tener el día 22 de noviembre o 25 de noviembre, y en el Estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, la final del torneo intercarreras. Finalmente anunció que este fin de semana el Tecnológico de Oaxaca recibirá la tercera jornada de la Copa Universitaria, el sábado a partir de las 8 de la mañana, en las disciplinas de fútbol sóccer, fútbol rápido y baloncesto. Con imágenes de Omar Pérez, para MBM Deportes, Jair Toledón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!